Comerciantes y artesanos de la Unión Francisco J. Mújica acudieron al Congreso del Estado para denunciar que el director de ferias, Roberto Pérez Medrano, ha delegado sus responsabilidades en una persona ajena a la estructura estatal de nombre Carlos Manuel Alcocer, quien está haciendo el negocio. El gobierno del Estado nombra un director que se llama Francisco Pedro León, pero aparte de él está uno que nosotros le llamamos el superdirector, que es el que está haciendo el negocio en la feria, él es el director completamente, no el del gobierno, es una persona ajena al Estado, es una persona del Estado de Querétaro, que si ustedes lo ubican en el internet, por ahí ya ha tenido otros fallos en otras ferias, es Carlos Manuel Alcocer Luque. El secretario general de la Unión, Suelo Ramos Rodríguez, y un medio centenar de afiliados esa organización hizo presencia en la sesión pública de este miércoles para denunciar que durante la Semana Santa les derribaron una estructura metálica de 65 metros que les costó 300 mil pesos. A nosotros nos destruyeron un área, una estructura de 65 metros por 15 de ancho, la destruyeron completamente en los días santos, en los días que no había los medios, la destruyeron con un operativo exageradamente el uso de la fuerza pública. Los comerciantes y artesanos pidieron a los diputados que intercedan para que el gobierno del Estado les defina los términos en los que van a participar a la Expoferia Michoacán y que reconstruyan la estructura que les derribaron y que levantaron a petición del propio gobierno. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó